¿Tienes una idea o proyecto? ¿Quieres llevarla al siguiente nivel? Mentefactúralo. En el Valle de la Mentefactura Guanajuato, queremos incrementar tus ideas, conectemos el talento y mejoremos nuestro presente y futuro. El Fondo Mentefactúralo busca a gente que crea, emprende y sueña como tú. La convocatoria ya está abierta. Consulta la página web idea.guanajuato.gov.mx. Revisa las bases, regístrate y mentefactúralo. Idea GTO. Guanajuato. Grandeza de México.